Bueno chicos, miren, he estado viendo 4K, me ha tentado realmente, me ha tentado realmente que me la voy a llevar gente Me ha dejado un precio sumamente cómodo, 2.700 soles Me doy la vuelta, me doy la vuelta y he estado preguntando cuánto me lo pueden dejar y me dicen no bajar de 3.000 Entonces chicos, les recomiendo esta tienda, voy a dejar acá en la descripción donde pueden conseguir Pero les voy diciendo que es el pasaje 21 de polvos azules, bloque 53, tienda 15, edificio S, primer piso chicos Está ahí bien claro, especificado, ahora sí vamos a tener buen contenido a 4K chicos Así que estoy muy feliz, llegando a casa voy a probarlo Ya lo prendió chicos, no lo prendía porque ustedes saben que como es nuevo, está en cero Está en cero, entonces vamos a programar todo y cuando llegamos volvemos a probarlo y vamos a ver que tal Así que nos vemos Bueno mis cachineros, antes de continuar con el video No se olviden que este 15 de agosto habrá un enorme sorteo Tanto que ya tenemos el mouse, tenemos, bueno este mouse gamer está absolutamente nuevo Está selladito, ok Sellado, también tenemos mis audífonos, mis primeros audífonos gamer También la placa me está llegando ya este fin de semana Gracias a SG Solution que también me dio el mouse Y bueno no se olviden chicos que hay metas para poder sortear la tarjeta de video Para poder sortear el teclado Kumara Así que pueden estar apoyándome Muchas gracias, ya somos más de 4K Tanto en Youtube como en Instagram Y Facebook chicos, prácticamente vamos 4K en todo Bueno al final creo que vamos a llegar al... No, mejor no lo digo Y bueno muchas gracias por este apoyo Sé que muchos de provincia me han estado preguntando Sobre Tacora, sobre Wilson Sobre donde puedo comprar Donde no debo de comprar Yo les entiendo Y por eso es que todo este apoyo que me están dando a mi las empresas Se los estoy dando a ustedes Porque yo sé que es complicado Venir de provincia a comprar tal vez un producto Luego irse O tal vez en provincia mismo Que los productos estén demasiado elevados a los precios O simplemente no exista Yo soy de Huancayo Vine hace 5 Bueno no, vine hace ya 12 años 12 años de Huancayo chicos Para estudiar mi secundaria Estudié la universidad Justo ya voy a terminar mi maestría Y sé lo complicado que EDE es Y sé lo complicado que es para ustedes Entiendo todo eso Y valoro también su esfuerzo Así que chicos Vamos a llegar Los 20k para fin de año Vamos a darle todo chicos Que si o si La tarjeta de video Tiene que sortearse Para ustedes Esperemos Que si es que los precios bajan Y se establece Para fin de año Ya no sea una 16.60 super Sino una 30.60 Imagínense eso gente Así que Gracias a Luchitazo A Magelman A Memo Show Vamos por más Así que vamos a continuar Con el video Si Vamos con el video Muy buenas noches mis cachineros Muchos más han estado preguntando Donde puedo comprar Una PC Gamer Online Muchos son de provincia Muchos más me han estado preguntando Entonces he estado averiguando Cerco Plus Total Impacto Total Hardware ¿Cuál era? El grupo HOM R-Store Esta vez tenemos la oportunidad De haber comprado Una PC Gamer ESG Solutio Así que Así que Iniciamos Este PC Que se compró Para un suscriptor Cuenta con las siguientes Características Un procesador Intel Core i5-11400 Un case De la marca Micronics Modelo Hunter Una fuente De la marca EVGA De 600W Plus Y La memoria RAM Es de la marca Crucial De 8 GB De 2666 GHz En este caso Se compró Dos módulos Una placa Madre De la marca Gigabyte H510 De onceava generación En este caso Vamos a hacer Una pequeña reseña De la placa Madre Que acepta Tanto onceava generación Y décima generación En este caso Vamos a hablar De la placa Un poco Ya que Acepta tanto Onceava generación Y décima generación Pero Al ser de Onceava generación Tanto la Core i9 La Core i7 Y la Core i5 Acepta máximo 3200 GHz De memoria RAM Pero Si fuera De la décima generación Y habláramos De la Core i9 Y de la Core i7 Solamente aceptaría Máximo 3200 GHz Y si fuera La Core i5 Y la Core i3 De décima generación Aceptaría Máximo 2666 GHz En la frecuencia De la memoria RAM Cuenta Con un SSD M.2 De la marca Crucial R100 En este caso Tiene 500 MB de lectura Y 540 MB De escritura En este caso Nos mandaron un video Del armado De como se armó La computadora Así que vamos a estar Observando De la manera Tradicional Que se arma Una PC Gamer Y Luego Las fotos De como Quedó Que tal Esta muy chida No En este caso No contaba Con tarjeta De video Ya que era una PC Entre comillas De entrada Ya que Esa persona Más adelante Iba a conseguirle Una buena Tarjeta de video Cuando tal vez Los precios bajen Esa era su idea Esa era su idea Así que hay que respetar Y simplemente Yo he tratado De ayudar Para que Tenga Una buena PC La tía de Gampi Les dejo A su opinión Si les conviene Esta empresa O les conviene Otras Tal vez Ustedes pueden cotizar Y ver Si es factible O no O no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!